Bueno, me voy a visitar a Hideyoshi y a Yuko. Quiero pasar un poco con ellos. Esta es la casa de los hermanos Kinoshita. Es algo pequeña, pero es muy bonita. Yuko, hazme el desayuno por favor. No, hazlo tú. Estoy muy cansada de cocinar. Me voy a descansar. Yuko, Hideyoshi, ¿por qué están tan despistados? Hola Chun-Li, estaba discutiendo acerca del desayuno. Yo no lo quiero hacer. Joder, mejor me voy a la mierda. Parece que a Chun-Li le dio un orgasmo. Pero a ti, te dan a cada rato, tararitararu. Ja, 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 ja. Buena fea culia. Fetichista sadomaso. No me trates así, maraco. Hey, loco del mate y tontito de la chota. Maraca eres tú, te vas a ver ya hoy todos los días XDDDD. Y a ti, se te acercan los tipos más pajeros, y tienes orgías hasta el día siguiente. Perro de la concha tu madre. Y tú, te metes consoladores por la raja. Te metes 5 consoladores en el culo. Yo no me meto más de 5 consoladores en el culo. Tararitararu. Comete un daiki, y lávate el coño, ja, 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 ja. Peo con Kakuka, XDDDD. Orgasmo. Me llegó la regla. ¿Qué dijiste? Que me llegó la regla.